Al llegar tu calor, se detiene mi voz Esperas que hable, que algo salga de mi Mi lengua es un ladrillo que se enreda y nada puedo decir Nada puedo decir ¿A dónde vas? Yo detrás, si me dejas pasar ¿Qué voy a hacer, amor, con tanta mujer? Mis piernas que se llenan de suspiros y tú hablando de más Y tú hablando de más No te detengas, no dejes de pensar Para que dos extraños se puedan enamorar Toma mis manos y toma lo demás Somos dos extraños No me dejes escapar Sin hablar, vaya pa', yo te saco a bailar Tu falda, una paloma que se pone a volar Tu cuerpo al fin desata mi voz Y yo ya no puedo esperar Yo ya no puedo esperar No te detengas, no dejes de pensar Que dos extraños se puedan enamorar Toma mis manos y toma lo demás Somos dos extraños No me dejes escapar Toma mis manos y toma lo demás Ya no puedoatar No te detengas No dejes de pensar Que dos extraños Se puedan enamorar Toma mis manos Y toma lo demás Solo dos extraños No te detengas No dejes de pensar Que dos extraños Se puedan enamorar Toma mis manos Y toma lo demás Solo dos extraños Y un deseo igual No te detengas No dejes de pensar Que dos extraños Se puedan enamorar Toma mis manos Y toma lo demás Solo dos extraños Y un deseo igual Toma mis manos Gracias.